No chicos, esto es un video de Dragon Ball Xenover online, pero como estoy escuchando últimamente al joven de Bismarck No sé por qué me ha dado por Bismarck, no, pero te escucho ya, Rafa, eso por las mujeres de gimnasio, no, 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 no preocuparse Bueno, voy a hablar de una cosita, lo primero es que este es mi primer video de Dragon Ball Xenoverse jugando mi primera partida online Quiero decir que si os gusta un montón, con un montón de puñetazos leí a este video, luego volverá a tener, digamos, bateas online con ustedes, con suscriptores Cosas así que pueden mover bastante, que ya he jugado, por cierto, con suscriptores Quiero decir que este inicio, antes de comenzar lo que es la batalla, es que me han metido un strike Bueno, en la descripción quiero decir que tenía el Twitter del hombre que me ha metido el strike Quiero que vayamos todos y le digamos, por favor, quitar el strike a Rafita en inglés, pondré el texto en inglés, ¿vale? Para ver si así no hace caso, porque lo que ha pasado con este strike es que no puedo hacer directo Si yo quiero hacer directo de la beta de Dragon Ball Xenoverse que sale en una semana Y no voy a poder hacerlo porque tengo un strike en el canal y a tener el strike no puedo Subí un video y resulta que era de este hombre y dice, pues es mío, copyright y strike Así del tirón, el tirón no se lo piensa YouTube, YouTube me ha hecho el strike del tirón Y quiero ver si podemos convencer a este hombre para que me quiten, digamos, el strike Lo agradecería un montón, la verdad, también ha llegado trabajo hacer el video ese La descripción tenía en el Twitter de este hombre, a ver si no hace caso Si me estás escuchando o no tienes español, te pediría de por favor, corazón, que me quites el strike El video siquiera lo elimino, que no pasa nada, que me jode un montón Porque conté la historia de las mozas del gimnasio, que la volverá a contar, no preocuparse Pero quisiera que me quites el strike porque quiero hacer directo de el Xenoverse Y esto hace que no pueda hacer directo hasta el año que viene Así que, a ver si tenemos suerte y entre todo hacemos una piña y hacemos que nos escuchen Bueno, vamos con la batalla de Dragon Ball Xenoverse, vais a ver cambio aquí yo de entero Porque esto lo grabé anteriormente a todo esto, así que Vamos con la batalla online, si os gusta un montón, te haré más batea online Es contar un spammer, eh, contar un spammer Viva la bulería, David y Viva, y ustedes también Hola colega, es sexy, yo soy Rafita y bienvenidos a un gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y si chicos, vamos a jugar mi primera partida online No sé si invitar a gente a ver si voy a entregar Es que llevo un rato en esta pantalla, no me... ¡Ojo, que amante, oraje! Vamos, preparado el tirón, es que ni me lo pienso Primera partida online, va bien de ping, porque tiene cuatro barritas Y a ver qué tal, me voy a pillar a Golden Fraser Porque es de lo más poderoso Hoy personal, no tengo, no tengo, no tengo Golden, Golden, no, 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 nos andemos con chiquita Que soy un nivel todavía bastante bajo, creo que soy 70 y pico Pero bueno, tengo bastante miedo Pero vamos a ver, porque siempre me van a decir que la gente utiliza el personaje Como este hombre Que por lo que veo es un humano Un Saiyajin, espamea un montón Así que vamos a intentar vencer a gente que espamea Mira, Golden Freezer, es uno de los machetos de los juegos Voy a empezar haciéndole el mongolo giratorio Evidentemente, así voy a pillarlo y si lo pillo, pues, pues, pilla A ver, esto no nos enteras bien Si yo hago esto, eh, esto no te lo esperaba, eh Esta técnica y no me gasta ¿Qué hace? Está cargando, ojo Eh, pero si te da, opringao Vamos a ver aquí A ver, el combito de teletransporte Me protejo y hace vapor Me cago, pero si te da con el combito del cáncer Vale, eh, por eso es lo bueno que tiene este rayo de la muerte Que la gente no se da en mucha cuenta Por cierto, solamente estás cargando Me da a mí bastante miedo de que empiece a... A ver si es un Saiyajin, creo que es un Saiyajin, eh Ojo, ojo, ojo Ojo Ya ve, ya ve, ya vamos a empezar ¿A que sí? A ver, me voy a alejar a ver que salga otro Super Saiyajin No debería tener tampoco tanto Me está tirado porque... Vale, empezamos, ¿no? Qué especial, qué es lo que pida Eh Pero bueno, pero bueno, pero bueno Que me ha quitado la mitad de vida de un golpe Chicos, tenemos que esquivar todo lo que podamos Como de escupir para allá Estoy muy concentrado Esquivar toda la técnica que nos lance Porque la técnica está de 9 y 17 Nos va a meter una paliza Y una vez que salga otro Super Saiyajin Vamos a pegar una paliza Pero este hombre es de los Spammer Odio a esta gente Porque mi primera partida me toca a esta gente Seguro que pierdo Voy a intentar una vez que tiene el especial Acercarme, creo yo Y una vez que me acerque Lo pongo a pegar una paliza Así que vamos a ver ¿Qué está haciendo? Ahora voy a ver nuestra oportunidad No me fío, tío, no me fío La verdad es que tengo un poquito de miedo No quiero perder mi primera partida online Que casi me da No quiero perderla, chicos A ver cuánto te duda Tiene el Super Saiyajin Nos va cargando, ¿no? Me está contando que está cargando, tío Vale, 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 vale Bien, 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 bien Seguramente tenga solamente Mucho ki y mucho refugio aquí Pero lo demás tendrá poco Ha cargado un poquito Así que debería tener ultimate Y yo voy a huir de aquí Esta batalla no me gusta ¿Por qué es Spammer? ¡No! ¿Dónde he tirado eso? ¡Ay, que me da! ¡Qué susto! Vamos a ver ¡Que no te tiro porquería ya! ¡Hombre! Mira que tengo una paliza Me digo que es un Super Saiyajin Voy a contarle con el Rayo de la Muerte, ¿eh? Porque con el Rayo de la Muerte ¡Bien! Eh, le corto el enlace Y no va a ser 100% Que le voy a dar con eso Hace entonces Un cancelito de los buenos Me protezco Le dejamos otra vez ¡Madre mía! El cancelito bueno Rayo de la muerte Ahora ¡Vamos! Que le vencemos Al Spammer Que vencemos al Spammer ¡Ah! ¡Hemos ganado! Me cago en todo Primera partida online Y vencemos a los señores ¡Spammer! ¡Bien! Estoy súper contento No, no, broma Estoy súper contento Voy a hacer un corte Y no sé si jugar otra partida Pero bueno Es jugar con suscriptores Chicos ¡Hemos ganado! ¡Me cago en todo! ¡Al Spammer! ¡Ay! ¿Cómo os he preparado? Que yo no juego contigo más veces Que me spamean a tope ¡Hemos ganado! Nos tiene más y me iba a abandonar A la sala ¡La mierda ya! ¡Quita la cámara ya! ¡Vamos aquí chicos! Acabo de ganar mi primera partida Contra un Spammer Que no me lo esperaba para nada La verdad O sea, estaba en plan Spammer ¡Paca! 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 Y hemos ganado! Que eso ha sido Algo bastante Eh... Y no me lo esperaba La verdad Pensaba que iba a estar ahí Spameando a tope Pero bueno Hemos ganado Que es lo importante Quiero decir Que si este video Se apoya un montón Vais a tener más batalla online A lo mejor pongo una más Que no me fío tío Es que soy nivel 77 Seguramente el otro sea nivel 99 O 88 O 90 Y he empezado a pamear Pero hemos ganado Mi primera partida Online ¡Que coste! ¡No sé! Me siento muy feliz Es la primera que he jugado Y hemos ganado a alguien Peligroso Odio a la gente de Spammer Pero bueno En vídeo corto ¿Vale? Un vídeo va a durar unos 5 minutos Así que si este video Os apoyo un montón Vais a tener otro vídeo más De batallas online O a lo mejor hago un corte Y pongo otra batalla online Que juegue aquí Más o menos Así que Nos vemos ahora mismo Y hago un corte O me despido No se lo caré ¿Vale gente? Llego unas partidas jugadas Y he ganado Toda o la gran mayoría Pero van con mucho lag Este hombre también va con mucho lag Acaba de entrar Por lo que veo Pero Vamos a probar A ver si no se notan tantos lag ¿Y cómo me meten? Como en Golden Freezer Es como si me meten servidores Eh... Americanos Bueno he jugado un rato El modo historia Y una vez que lo he jugado Pues vamos a jugar La partida online A ver que tal Tengo bastante miedo Me voy a la pista de Zer Para no repetir La misma que antes Y bueno Este tiene 50 de PB Me he pillado en Golden Freezer Porque sabéis como es Y si hay gente que se pilla Su personaje Tengo bastante miedo Pero espero que no vaya con tanto lag Porque los dos anteriores Hay yo con un lag Que te cagas He ganado Pero super lagado Vamos a dar una paliza a este hombre Vamos a dar la técnica de ¡Oh! Me cago Vamos a darle ¡Oh! Me cago en todo Pero que te estoy dando Pero bueno Protejo Tiene Rayo de la Muerte A ver Vamos a ver Me estoy mareando aquí ¡Toma! Ah Rayo de la Muerte si te da No va con tanto lag Como los otros Ojo Voy a hacer el agarre Para que sale Pero si me da un puñetazo No me agarre Estamos ganando por bastante Ojo aquí con mi amigo Golden Freezer Por cierto En Twitter siempre suelo poner Pero bueno Suelo poner que Cuando juego con suscriptores Así que seguidme en Twitter Y por la noche Normalmente Ola de España Pues suelo ponerme con suscriptores Pero bueno Pero esto que es Rayo de la Muerte No se lo esperan Es definitivo No se lo esperan No se lo esperan No se lo esperan Madre mía Claro Porque la gente Cuando viene a pegarme a mi Después del choque de golpes Suele ir a hacer el definitivo Pero bueno He grabado las partidas con lag No se si lo habré puesto Pero Ahí estamos Mira como pilla Tengo que darle una técnica de la buena Uh le he dado Pero como te he dado Amigo que te vas a morir ya Quiero matarlo épicamente Sinceramente A ver si le hago algo guapo Ven aquí hombre Ven Ven Da un beso Venga hombre Pero te he dado No te he dado Me estás mareando Oh y final flash Pero bueno Ah lo pillé por ahí Lo mato Eh que se acaba de curar toda la vida Pero bueno Que está utilizando cápsula Ay madre Que aquí puedo utilizar La gente cápsula Me cago en todo tío Que se curan toda la vida Ojo aquí eh Ahora es bastante más complejo Porque si tiene cápsula Seguramente tenga Cuatro cápsulas de vida Un final flash Pues nada A mí te da el golpe fuerte Pero me te he transportado Vale golpe fuerte Y el combito bueno Está teletransportado Así que no debería dando Yo lo que suelo hacer normalmente Cuando se teletransporta Es saltar hacia pegado Porque no se lo espera a nadie El rayo de la muerte este es muy bueno Y golden freeze está muy cheto Me gusta utilizar krillin Lo que pasa es que tengo miedo De que me tuve con gente En plan spammer Entonces krillin no me sirve para nada ¿Qué hace? ¡Oh! ¿Poder desbloqueado? Sí, poder desbloqueado Tiene que ser un humano Madre ¡Dios! ¿Cómo estás pillando? ¡Vamos a rayos de la muerte! ¿A dónde vas? Así me tiene un buen Ahí está Así puedo hacer mi teñitita ¿Eh? Estimate ¡Ploca! ¡Abre que mía! ¿Eh? ¿Cómo pilla? ¡Si te dao! ¡Pero que reta esta poco! ¡Ay! ¡Que me tira! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que susto! ¡Hijo! Menos mal que me haya ido para abajo Si no me pillaba de ahí ¡Vas a morir! ¡Soy golden freezer! ¡No puedes contra mí! ¡Soy guapo! ¡Ay! ¡Que bien otra vez! ¡Ay! ¡Que me da! ¡Uh! ¡Es golpe fuerte! ¡Es golpe fuerte y te corto todo! ¡Ay! Le cortamos todo! ¡Cáncer! A ver si puedo hacer el cáncer Pero, ¿por qué estoy aquí? Si no lo he mostrado aquí Me está mareando la vida, ¿eh? Se lo ha tomado de cápsula, ¿qué sí? No te tome más cápsula. ¡Eh, no te tome! ¡Que se lo ha tomado! ¡Que se ha vuelto a curar la vida! Pero no te tome cápsula Míralo. Yo le pego al aire y si le doy, pues le doy ¡¿Cómo? ¡Una tercera! ¡Túmate más cápsula! Que no se ha tomado una cápsula de aquí, ¿eh? Ojo, luchando con la gente con cápsula y nosotros sin cápsula Y reventamos la cabeza. Es reyo de la muerte, ¿eh? Que te lo hago otra vez. No me sé a pringui, ¿eh? No me sé a pringui ¡Wow! ¡Cerado! ¡Haz una carne! ¡Pero no lo esquives! ¡Haz una carne! Pero bueno, que se acaba el tiempo Oye, como se acaba el tiempo y tengo más vida que yo por culpa de las cápsulas Ahí sí, la verdad es que sí me enfadaría Porque yo no utilizo ninguna. Y no pienso utilizar ninguna Más que nada porque no me lo has equipado. Rayo de la muerte Voy a intentar darle con más rayo de la muerte Para quitarle vida, porque no le puedo dar con el lag Atento, ¿eh? Espérate, ¿eh? Voy a poder Que no te doy por rayo de la muerte, ¿eh? Muy atentos, ¿eh? En el momento que voy a tirar rayo de la muerte Va a ser un momento concreto para quitarle vida, ¿eh? Atento, ¿eh? Ven aquí, hombre. Ven aquí. Rayo de la muerte ¡Una! ¡Me cago en todo! ¡Que me ha dado! ¡Ahora! ¡Ya! Vale, le hemos dado Le ha esquivado, pero te hemos dado Espero haber ganado, ¿eh? Espero haber ganado Porque me jodería un montón no haber ganado por culpa del de eso Estoy muy concentrado. Lo estáis viendo, ¿verdad? A ver, todos los restos No sé qué. Hemos ganado, hemos ganado Hemos ganado, hemos ganado. No, siquiera lo he visto. ¡Me he ganado! ¡Me cago en todo! ¡Que hemos ganado! ¡Muy bien! ¡Es buena, gente! Hemos ganado. Iba a dejar un poquito lag Pero... ¡Hemos ganado! ¡Que es lo importante! ¡Chicos! Bueno, ahora sí que sí, dejo aquí el vídeo Que llevo en verdad unas cuantas partidas online Voy a poner la más divertida porque la otra iba con mucho lag A lo mejor la pongo así por encima para que ustedes vean ¡Wow! Teletransportación infinita Si os gusta un montón las batallas online Votadla con un buen puñetazo online y me iré seleccionando Otros personajes para no siempre seleccionar al mismo Aunque Golden Freezer... ¡Uh! ¡Como peta mi Golden Freezer! Eh... He ganado un spammer. Estoy contento Hemos ganado a alguien así con medio lag Que esté jugada bien. Me ha gustado un montón Si os gusta un montón ya hago unos 3.000 o 3.000 y pico likes Así a tope que ustedes me di vuestro aquí Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, ven puñetazo de like Para ver otro vídeo de Dragon Ball Toma ahí el gallo y el grito. Muchas gracias Si no estás suscrito, suscríbete y apóyalo a tope y habrá más batallas online Con distintos personajes que van a hacer ¡PAPA! ¡PAM PUM! Y reventamos a todo el mundo Gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo De Dragon Ball Y dale un click a una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de vídeo de Dragon Ball Y acordad que en la descripción podéis tener el de eso Para poder intentar hablar con este hombre en Twitter A ver si tenemos suerte y nos quita el estrés Para poder hacer streaming. Disfrutad del contenido y si no estás suscrito ¡Suscríbete!